Yasmín Ovando de Sinaprec da a conocer los detalles del simulacro realizado en el barrio El Recreo Sur. Nosotros aquí desde la comunidad organizada nos estamos preparando para desarrollar lo que es el simulacro nacional, que es el primero del año, que es para conservar, preservar nuestras vidas en situaciones de multiamenaza. Entonces aquí tenemos una comunidad organizada, ya tenemos preparados los brigadistas, tenemos preparados cuatro escenarios, dentro de ellos están dos casas que colapsan, tenemos una casa incendiada, tenemos personas que producto del terremoto que hay, hay heridos, tenemos muertos, tenemos el centro de salud, tenemos un puesto de mando, tenemos a los niños que son evacuados, tenemos al Ministerio de la Familia, que nos va a dar acompañamiento en este momento para tratar de que en este momento que se presente el terremoto, los niños le den una atención psicológica, de verdad, producto del efecto que sufrimos con un terremoto. Ovando también acentuó la importancia que conlleva poner en práctica los simulacros. Mire, es apremiante porque esto nos permite en primer lugar que nosotros sepamos qué vamos a hacer en el momento de que se presente una multiamenaza, porque puede ser producto de un terremoto, de una inundación, que tengamos que evacuarnos. Nosotros necesariamente en la familia tenemos que conocer dónde vamos a agarrar, dónde vamos a caminar, a dónde vamos a ocurrir a la hora de una desgracia. Por eso es que nosotros en las comunidades le hablamos con las familias y le decimos, mire, preparemos nuestros planes familiares en primer lugar, luego preparamos el plan del barrio que es lo que nos permite montar todo este escenario organizado. Y sí es necesario porque hay que preservar la vida en primer lugar. Tenemos que saber el adulto mayor, quién lo va a mover, a qué lugar va a llegar el adulto mayor. Tenemos que conocer nuestros centros de albergue para que nos podamos todos, entre todos en la comunidad, comunicarnos y saber qué respuesta inmediata vamos a tener. Para Noticias 12, Germán Canales.